Estamos en la base aérea La Carlota, justo a las 4 de la madrugada un pequeño grupo de guardias nacionales identificados con una bandera azul, plegados a la operación libertad abanderada por el autoproclamado Juan Guaidó y por Leopoldo López que violando la medida de casa por cárcel se apareció aquí en horas de la madrugada y estamos viendo justo detrás de mí queda el distribuidor Altamira, ahí ahorita se están lanzando bombas lacrimonias para desplegar a las personas que están allí porque fueron robadas dos tanquetas por estos militares que han decidido, bueno, plegarse a lo que el gobierno ha llamado un golpe a la estabilidad del país a mi lado se encuentra el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien es el comandante de la red y capital para que nos explique la situación ahora, comandante, vamos a ponernos para acá, ok Sí, buenos días al pueblo de Venezuela, buenos días Madeleine, sí, efectivamente nos encontramos acá en la base aérea generalísimo Francisco Miranda de la Carlota yo primero que nada quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada la base aérea, aquí estamos todos los oficiales, tropas, personal acá de la base aérea legales, leales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías leales a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y también quiero decir que buena parte de ese grupo de efectivos militares quienes tú mencionaste en estos momentos se comunicaron desde muy temprano con mi persona y ya se han replegado y están aquí también en la base aérea de la Carlota porque fueron engañados tal cual como ellos bien lo manifestaron en una situación bastante vergonzosa para quienes perversamente pretendieron dirigir a estos jóvenes oficiales Estamos en una operación de bandera falsa, ¿se podría decir? Sí, podríamos decir esto, una operación de bandera falsa y donde se trató de engañar a un grupo de profesionales se le dijo que iba para un determinado sitio pero resulta que no fue así ¿Vemos que hay bombas lacrimógenas? Bueno, porque ya esto se ha reducido a una operación de mantenimiento de orden público que es la que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana conduce o ha conducido con las mal llamadas guarimbas Bueno, nosotros vamos a seguir describiendo la situación desde acá desde la base aérea militar de la Carlota